No es serio este cementerio. Ay, mamá, mamá, mamá. Mira, te he traído rosas rojas que te gustan. Ay, ¿qué tal por aquí? Tranquilito, ¿no? Ay, no sabes lo que te echo de menos. Y lo pronto que te me has ido. Ya te dije yo que vivir tantos años no era bueno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Carlos. ¿Su madre? No, no, mi esposa. Le acompaño en el sentimiento. Gracias, muchas gracias. Perdón, me permite. Oiga, oiga, que está en la tumba de mi madre. Ah, tú eres el hijo de Carmen Delia. Sí, la conoció. Que sí conocí a tu madre. Tu madre. Tu madre fue una amiga muy especial. Es una ironía del destino que ahora descansa aquí, al lado de mi mujer. Una ironía del destino, ¿por qué? Ella no te contó nada. ¿Contarme qué? Da igual, Carlos. No, 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 da igual. No, de verdad, no vale la pena. Voy a buscar un cepillo, perdona, para limpiar un poco la tumba de mi mujer. Oiga, 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 por favor. Oiga, 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 por favor. Oiga, mamá, 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 mamá. ¿Esto qué es? ¿Quién es este señor? Esto no tendrá nada que ver con el hecho de que nunca me hablase de mi padre, ¿no? Ay, mamá, no me digas que este señor es mi padre. Pero él no me ha mirado con ojos de que yo fuera su hijo. Que a lo mejor no sabe que yo soy su hijo. Que a lo mejor tuviste un hijo con él y nunca se lo dijiste. Ay, mamá, por favor, yo tengo que hacerle preguntas a este hombre en cuanto que venga y que me aclare todo esto, ¿eh? De verdad. Hola. Hola. ¿Tú eres? Lida, ¿y tú? Yo, Carlos. No, perdona, es que te estaba mirando porque... ¿A quién le estás poniendo flores? A mi madre. A tu madre, claro. Porque tú eres hija de... De Bernarda y Julio. De Bernarda y Julio, claro. Perdona, ¿somos familia o algo? Pues eso me gustaría saber a mí. O sea, quiero decir que es que acabo de conocer a tu padre. ¿Cómo que acabas de conocer a mi padre? Sí, estaba poniéndole flores a tu madre y se ha ido a buscar un cepillito para limpiar. Eso es imposible. ¿Imposible por qué? Porque mi padre murió. ¿Cómo? Sí, mi padre está en el pasillo de arriba, así que dudo mucho que te vaya a traer un cepillito. ¿Tú estás segura que tu padre se llama Julio? Sí, pero murió hace 20 años. No entiendo nada. A ver, a lo mejor fuiste al pasillo de arriba, viste una foto de él y no sé, te pareció verlo ahora. No, que no, que no, que yo he venido directamente a la tumba de mi madre. A ver, que igual me estoy equivocando y es otro Julio, ¿no? Mira, es este. Sí, este es Julio, tu padre. ¡Ah, tu padre es ese! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? No, no me encuentro bien, que se me ha sacado la garganta. Bueno, voy a traerte agua, no te preocupes. Sí, por favor. Oye, mamá, 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 ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es esa...? Ya, ya encontré el cepillo. Supongo que te estarás haciendo un montón de preguntas, claro. Sí, sí, algunas preguntas tengo. Ya, te preguntarás cómo conocí a tu madre, ¿no? Bueno, pues eso ahora es lo que menos me importa. Arnaldo, ¿te encuentras bien? Sí, bueno, a ver, es que yo me llamo Carlos, pero usted me puede llamar como quiera. No, 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 perdón, 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 Carlos, Carlos, sí, yo tampoco, tampoco soporto a la gente que se equivoca con mi nombre. Es algo que, que me mata. ¿Qué te qué, qué te qué? No, la gente que se equivoca con el nombre, me mata. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez, no? No, vamos, que usted me puede llamar como quiera, de verdad. ¡No, eso no está bien! Tienes que tener más personalidad. Vale, lo que usted diga. ¡No, lo que yo diga, no! Vale, pero no me haga daño. ¿Por qué te voy a hacer daño? Pues no lo sé, porque a lo mejor está aburrido y está como un arma en pena por aquí y me quiere llevar con usted a... ¿Conmigo? ¿A dónde? ¿A la tumba? ¿Tú me estás vacilando? No, 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 yo nunca me reiría de un muerto. ¿Cómo que un muerto? A ver, a ver, pero que yo lo veo perfectamente, que usted es un figurín, vamos, ya me gustaría a mí, que no tiene ni gusanos ni nada, eh. Tengo amigos vivos que están peores que usted, de verdad. Yo mismo, cuando me encuentro mal a veces siento que tengo bichos comiéndome por dentro. Pero vamos a ver, ¿por qué dices que yo estoy muerto? Bueno, porque... Ah, claro, 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 claro. Ya entiendo. ¿Qué? Has estado hablando con mi hija, ¿verdad? Pues sí, hace un momento. Ya, ya, eso lo explica todo, claro. ¿El qué explica? ¿Eh? A ver, pero que si usted quiere estar por aquí sintiéndose vivo, yo no voy a decirle que no a usted, pasé, pasé por aquí. No, 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 Carlos, Carlos, no le hagas caso. Mi hija Lida no está bien de la cabeza. Tiene un problema psiquiátrico. ¿Un problema psiquiátrico? Sí, se inventan las cosas, es un poco psicótica. Por no hablar de los brotes agresivos. ¿Brotes agresivos? Sí, conviene tener un poco de cuidado con ella. ¿Decías que estaba por aquí? Sí, se ha ido para allá. Ah, pues voy a ver si la encuentro antes de que haga alguna tontería. Sí, 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 por favor. Oye, mamá, 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 por favor, mamá, explícame qué está pasando aquí de verdad. Que es que la hija dice que su padre está muerto, el padre dice que la hija está loca. ¿Quién dice la verdad? ¡Mamá! ¡Mamá, las tijeras! ¡Las tijeras las ha traído el padre! Eso significa que el padre está vivo porque los muertos no llevan tijeras. Claro, y si el padre está vivo, dice la verdad. Por lo tanto, la hija esa sí que está loca y es peligrosa. Mamá, ¿aquí tienes el agua? No, gracias, ya no tengo sed. ¿Te encuentras mejor? Sí, sí, ya te puedes ir. No, no, sí, quiero ponerle las flores a mi madre. Sí, pues pónsela, rapidito, que van a cerrar el cementerio. ¿Me dejas esas tijeras? ¿Para qué? Pues para cortar, ¿para qué va a ser? ¿Para cortar qué? ¿Tú qué crees que me apetece cortar? Personas. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. A ver, es que no te las puedo dejar. No te las puedo dejar porque yo prefiero cortar las flores con la mano. Que así sufren menos las plantas. Es que a mí no me gusta que sufran las plantas, ni las plantas ni las personas. A mí no me gusta que sufra nadie. A ti te gusta hacer sufrir a la gente. ¿Cómo? Que nada, que me tengo que ir. Oye, pero ¿no me puedes dejar las tijeras un momento antes de irte? No, no puedo porque es que no funcionan. ¿No funcionan? No. ¿Y cómo no funcionan unas tijeras? Pues no lo sé, porque se han gastado las pilas. ¿Las pilas? Oye, ¿tú me estás vacilando a mí o qué? No, 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 por favor, y no te pongas violenta. Mira, ¿me las vas a prestar o no? Las compraría en la floristería, pero es que ahí te clavan por cualquier cosa. No, clavar, no, clavar, no, por favor, clavar, no. ¿Pero qué te pasa? No, que es que las tijeras no son para clavar, son para cortar. Y para eso las quiero, para cortar... Flores, para cortar flores, ¿eh? Ni clavar, ni cortar otra cosa que no sean flores. No sé qué te pasa, qué raro. Bueno, te lo cuento, es que he hablado con tu padre y me ha contado lo que te pasa. Y dale con mi padre, que mi padre está muerto, tío. Y si no te lo crees, pues subes al pasillo de arriba, nicho 35, y ves su foto en la lápida. Mira, voy a buscar algo para las flores. Ay, mamá, por favor, mamá, que yo no entiendo nada, de verdad. Es que voy a tener que ir al nicho 35 para ver si es verdad que ese hombre está muerto o no. ¿Está muerto ese hombre o no está muerto? Hijo. Pues claro que está muerto, hijo. Gracias, mamá. ¡A mamá! Me decía que Julio está muerto de verdad y su hija también. La loca. Sí, esa. Pero ¿cómo puedo estar hablando contigo, mamá, si tú estás muerta? Bueno, hijo, eso tiene una explicación. Claro, que me estoy volviendo loco. Ay. Ay, Rafa, 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 menos mal que has venido. Ay, Carlos. Ay, de verdad, cuando te cuente lo que me está pasando, ¿no te lo crees? Todavía no me lo puedo creer. ¿Cómo te lo vas a creer si no te lo he contado? Parece que fue ayer cuando tú y yo estábamos preparando el viaje a Nueva York. Y mira, al final hiciste un viaje. Rafa, 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 ¿qué dices? Hijo, hijo, no lo llames, que no te puede escuchar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? A él no, a ti. ¿A mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿No te parece un poco raro que todos estemos muertos y tú puedas vernos? Pues un poco sí. A ver, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Decirme el qué. Mira el nombre que hay en la tumba frente a Rafa. ¡Visto!